¿Cuáles son los partidos difíciles? Servín armó un equipo muy bueno, muy unido, muy comprometido y eso es lo bueno. Es muy importante eso, ¿no? Que pese otra vez en nuestra cancha. Creo que es muy importante también empezar con el pie derecho, empezar ganando. Y creo que para seguir sumando de a tres, creo que también el objetivo de nosotros es pensar por la calificación. Y creo que es bueno empezar con el pie derecho. Yo siempre agradecido con la institución, creo que siempre le voy a agradecer. Ellos me abrieron la puerta acá. Estoy ganando cosas importantes para la institución también. Y bueno, contento y a seguir trabajando, ¿no? Como he trabajado todos los días al 100% para dar todo al equipo. No, mi idea es terminar aquí mi carrera. Creo que, como te digo, creo que esta institución es una institución grande, que me dio todo. Yo también de mi parte le di toda la institución. Tengo 33 años y bueno, ponerle tres años más. Ahora mismo te puedo decir que me encuentro al 100%. Realmente me he encontrado muy bien durante toda la pretemporada, en todos los partidos. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Me encuentro con muchísima confianza, ¿no? Se ha trabajado a conciencia y bueno, pues con mucha ilusión para este fin de semana. En lo particular, como comenta, pues sí, ¿no? Trabajando duro. La verdad que me ha venido muy bien el poder hacer toda la pretemporada sin ninguna molestia, sin haber parado. Y sobre todo, pues, disputando prácticamente todos los partidos, ¿no? Es muy posible que arranque de la banca, ¿no? Pero bueno, hasta el final, yo creo que hay que esperar y ver lo que tiene decidido el técnico. Siempre puedo hacer bien las cosas. Yo creo que el año pasado, en muchos momentos, no supimos de estar a la altura del equipo en el que estamos. Yo creo que nos faltó un poquito de todo. Y yo creo que ahora mismo el equipo, pues, tiene la cabeza muy tranquila. La gente está, yo creo que, concienciada de cuál es nuestro objetivo principal. Y sobre todo, de no olvidarnos nunca de dónde estamos, ¿no? Yo creo que Pumas tiene que ser un equipo que llame la atención en todo el torneo y eso es lo que vamos a intentar hacer.